Mi corazón entona la canción Cuán grande seré Cuán grande seré Mi corazón entona la canción Cuán grande seré 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 Mi corazón Mi corazón Mi corazón Cuán grande seré 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 Levanta tu corazón aéreo y dile Mi corazón Entona la canción ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él!